Pablo habla insistentemente de una unidad en el Espíritu ¿Y cómo describe esa unidad del Espíritu? Una sola fe, un solo cuerpo, un solo bautismo en un mismo Espíritu La pregunta es ¿para qué? insiste tanto el apóstol, ¿para qué? La respuesta está en el versículo 14 del capítulo 4 Para que no seáis ya niños llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina A la merced de embaucadores que conducen al error Pero es increíble que haya católicos que prefieran creerle a un buscón Mientras que no le creen al Señor, Rey de Reyes El que nunca miente, caduca o se muda cuando dice tengan y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Lo que dice el Señor lo niegan Y lo que dicen otros lo aceptan El apóstol insiste Aquí hay un versículo bíblico que a mí me marcó En mi proceso de conversión Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 Mira como dice el apóstol Os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos habléis igualmente Y no haya entre vosotros divisiones Antes seáis concordes En el mismo pensar Y en un mismo sentir Y en línea con este pensamiento Escribe el apóstol a Tito En su tercer capítulo versículo 10 Al que enseñe doctrinas sectarias Evítale Después de una y otra amonestación Entonces Si la unidad de la iglesia Es característica para identificar a la iglesia Esa iglesia es visible El católico que repita Como el papagayo Lo que dicen algunos compañeros míos Teólogos de caché De que la iglesia de Jesucristo es invisible Y que da lo mismo una que la otra O que la intención de Jesucristo No fue fundar una iglesia Quiero que ustedes sepan Que eso es pecado de herejía Condenado por la iglesia Católica Yo no tengo problema Con que un protestante lo diga Pero que lo diga Un teólogo católico Un fiel católico ¿Un cura católico? Segunda característica esencial Esta iglesia es Santa La única iglesia fundada por Cristo Es Santa A algunos les cuesta Y dicen Santa Esta iglesia es Santa Santa Se nota que lleva poco tiempo de católico No ha visto No ha visto lo que yo he visto Yo no tengo que ver lo que tú has visto Yo tengo que ver y escuchar Lo que Cristo ha establecido Y Cristo dijo En Mateo 16, 19 Después de establecer su iglesia Dijo Y las puertas del infierno No prevalecerán En contra de la iglesia La iglesia es santa Porque el que las fundó Es Santo Y la iglesia está animada Y dirigida por el Espíritu Santo Pero claro Como tú te quieres ir Te agarras hasta de un clavo caliente Buscando defectos Errores y horrores Donde no lo hay Debajo de las piedras Si es posible Como el hombre adúltero Que está buscando pretextos Para irse de su casa Con la amante Y quieren corregir al Señor Porque ellos creen Que la iglesia fundada por Cristo Debe ser compuesta O tuvo que haber sido compuesta Por gente Perfecta Casta Y pura En el 100% de los casos Jesucristo no dijo Que tú y yo Íbamos a ser En términos individuales Perfectos Castos y puros Mira si los primeros Miembros de la iglesia Fueron escogidos por el Señor Caminaron con el Señor Fueron 12 O sea no eran muchos Y los 12 Le fallaron Y tú estás buscando Una iglesia mejor que esa No seamos hipócritas No hay perfección de nuestra parte ¿Por qué la vas a buscar en el sitio donde te reúnes? Escucha bien No se vale decir Que te vas de la iglesia católica Porque supuestamente en la iglesia católica Hay muchos sinvergüenzas Eso no se vale Si estamos todos cortados con la misma tijera Y no se vale por tres razones Razón número uno Porque tú que te quieres ir de la iglesia católica También eres sinvergüenza Número dos Porque allá En la iglesia a la que te quieres ir También hay sinvergüenzas De allá vengo yo Número tres Tercera característica Esta iglesia es católica ¿Cómo dijiste? Si te lo aseguro Aquí lo dicen Y no es que lo digan mis notas Ha sido revelado por Cristo Jesucristo habló de esa universalidad De su mensaje Y por lo tanto Estableció una iglesia Que trabajara en su nombre Como su imagen Cumpliendo Esa promesa de Yahvé A Abraham Y Jesucristo estaba consciente de ello Por eso mismo Anuncia el Señor En Mateo 28 19 Y 20 Vayan Y hagan discípulos A todas Las Naciones Bautizándoles En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Un mensaje universal Y habla del sacramento A través del cual Nosotros entramos A la iglesia Por eso es Que en Hechos Capítulo 1 Versículo 14 El Señor promete El Espíritu Santo Ahora bien ¿Para qué el Señor Hace la promesa De la efusión Del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Acaso el Señor Prometió El Espíritu Santo En Pentecostés Para que tú y yo Sintiéramos bonito Nada más Y recibiréis Poder Cuando venga Sobre ustedes El Espíritu Santo Y entonces Serán Mis Testigos En Judea En Samaria Y hasta los Confines de la O sea Es un solo Y único Testimonio De repercusión Universal El mensaje De Jesucristo Es universal Y una palabra Para universal Un sinónimo Para universal Como ustedes bien saben Es la palabra Católica La cuarta nota De esta iglesia Característica De esta única iglesia La iglesia Fundada por Cristo Es la única iglesia Es apostolica Lucas capítulo 10 Versículo 16 Mateo 18 18 San Juan 20 23 Mateo 20 19 20 Mateo 16 18 19 San Juan 21 21 15 15 18 18 18 Dice Efesios capítulo 2 Versículo 20 Que el Señor Estableció su iglesia Sobre el fundamento De los apóstoles Por eso dice Por eso dice Hechos capítulo 2 Versículo 42 Esa iglesia Que surge Con fuerza Misionera Después de Pentecostés Esa primera iglesia Perseveraba Unida Unánime Y perseverante En la enseñanza De los Apóstoles Esta iglesia Es apostólica Y lamentablemente Para mí Esta iglesia Fundada por Cristo No es Bíblica Porque cuando Cristo Fundó su iglesia No existía La Biblia La iglesia La escribe Durante el primer Siglo La termina Pasado El siglo Primero Y luego Se establece El canon De libros Sagrados Tarde Allá Por el siglo Quinto Si fuera Bíblica Entonces Dependería De mi Interpretación Por eso El apóstol Pedro Ya lo había Anticipado En su primera Carta Capítulo 2 Que la escritura No es de Interpretación Privada El que la iglesia Sea apostólica Y no Bíblica Es la verdad Más Bíblica Que tú puedas Encontrar En la Santa Biblia Porque el problema Con el debido Respeto El problema Con mis queridos Hermanos Separados Es que Leen mucho La Biblia Pero la Entienden Poco El problema De los católicos Es que no Entienden Nada Porque no La leen Esta iglesia Es apostólica Escucha bien Hechos Capítulo 15 Pablo y Bernabé Tienen un problema En la iglesia De Antioquía ¿Cuál era el problema? Era el problema De los judaizantes Eran judíos Que se habían Convertido En el cristianismo Y decían Que los que se Convertían De la gentilidad Tenían que Seguir Algunas prescripciones De la ley Judía Decían los judaizantes Que entre otras cosas Los que venían Del paganismo Y se hacían cristianos Tenían que Circunciderse Yo estaba seguro Cuando leía esto Que Bernabé Iba a abrir La Biblia Y San Pablo Iba a leer La Biblia Para corregir El problema En Antioquía Pero saben Que no lo hicieron Tampoco Lo echaron A votación Para los que quieren Una iglesia Democrática Pablo y Bernabé Descendieron A Jerusalén A consultar Con quien Con los apóstoles Allí realizaron El primer Gran concilio De la iglesia El concilio De Jerusalén Y en el versículo 28 Del capítulo 15 Se levanta El obispo De Jerusalén Quien era Santiago Para arreglar El asunto En Antioquía Y dice Santiago El obispo De Jerusalén Hermanos Nos ha parecido Bien Al Espíritu Santo Y a Nosotros Hermanos Esta es La iglesia Que habla Con el poder La potencia La facultad Y la inspiración Del Espíritu Santo El abispo El abispo El abispo